¿Y cómo lo ves tú, todo eso? ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? Sí, o sea, ya tuviste oportunidad de pensarlo, ya tienes años de que se dio todo esto. ¿Qué has pensado? Caí en depresión, me volví a la publicidad alcohólica, todos los días tomaba, antes no tomaba más, imagínate, estudiaba alimentos y bebidas y me daban que ría porque no tomaba cerveza, no tomaba alcohol, no tomaba nada, pura parte digo... O sea que las degustaciones no eran lo tuyo. Sí, agarraba el popote y además lo probaba y es todo, ahí sí lo hice a fuerzas, que me gustara, para estar como, Andrea me dice, anestesiado. Como para prender también, me imagino. Y perderme. Sí, sí, sí. O sea, no sentir nada y así lo empecé a tomarlo todos los días. ¿Hace cuántos años eso? Hace 39 años, al menos, por ahí. Y es algo que tú dices, de repente que la vida te enseñaba hace dolor. Sí. Pero de repente, lo sigues cuestionando, ¿hasta cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo va a parar? Sí. No hice caso, no hice caso a lo que me dijo, lo que yo sigue haciendo, seguí comiendo lo que yo comiendo, al contrario, sé que el alcohol es malo, tiene problemas con los huesos. Sí, 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 sobre todo las articulaciones. Exactamente. Pero bueno, sí voy a seguir. Después, ya después tomé la decisión de recorrer la baja. Me dijeron que no podía pedalear. Y a pesar, un ejemplo, si yo ahorro la bicicleta, sé que me duele todo. Pero también es tu escapo. Exactamente. Es tu felicidad. Me gana más la felicidad, me gana más el sentir que el dolor y el dolor de repente ya no lo siento. Sí. Pero si me duele, no, es que sí me está doyendo. Pero estoy más disfrutando el pedalear. O sea, cuando platiqué que quería hacer la baja, muchos dijeron que estaba loco, que me quería suicidar, que ese. Le digo, no, me dicen que estoy querido, se dan en otros puntos. Pero yo quiero realmente disfrutar. Sí, pero este no. Estoy muy seguro. Recuerdo igual que también recorrí a Alex González. Alex González recorrió La Vuelta al Mundo. Ah, sí, sí, cómo no. Y él me criticó. Me criticó que estaba loco, que como que no sea bicicleta, que pensaba. Y para mí, eso de repente, por eso, por mi tú eres una parte muy importante. Gracias. Yo puedo levantarme aquí a las 7 de la mañana y puedo estar aquí hasta el cierre, todo eso. Porque esto es lo tuyo. Muchas cosas no dependen de mí. Sí, sí, sí. O sea, yo puedo tener toda la actitud, poncharle todas las ganas. Sí. Pero muchas veces no es suficiente eso. Sí, sí. O sea, y te quedas en ese, bueno, pues que les he echado todas las ganas, no me dejaba por decir, yo me levanto, abro, barro la puerta. O sea, pero resultados son resultados, números son números. Y es donde de repente a lo mejor entras en una depresión. Sí, sí, sí. Y dices, ahora creo. Por las cosas que no puedes controlar. Exactamente. Que están fuera de tu control. Pero aquí es donde nos limpieza lo interesante de todo este proceso de vida. Porque tenemos que ser conscientes nosotros que nada está en nuestro control. O sea, ni siquiera tu salud, como te pudiste dar cuenta en algún momento. Tú no decidiste las situaciones de salud que se están pasando que te pasaron. Y entonces desde ahí te das cuenta que ni tu mismo cuerpo está bajo tu control. Mucho menos lo que es externo. Entonces de eso no puede depender tu felicidad. Entonces es lo que te decía ahorita en un principio. Uno de los procesos más importantes en este proceso más grande. Porque hay como procesitos dentro del mismo proceso, ¿no? De toda la etapa de vida que estamos viviendo. Y dentro de esa etapa de vida pues está el general de tu vida, ¿no? Los años que tengas de vida. Y de los más difíciles que yo he tenido que vivir es donde tuve que comprender que la felicidad mía, interna, personal, no dependía de nada externo. Ni mi esposa, ni mi hija, ni mi casa, ni mi trabajo, ni mi salud. O sea, fíjate lo importante que es despegar tu ser de tu cuerpo físico en este momento. Porque mi felicidad depende de mi ser, de mi yo interno, del que está conectado directamente con el eterno. No con cómo se sienta mi cuerpo físico. Ese ya es el nivel más avanzado que puedes encontrar. Porque como quiera te puedes despegar de tu trabajo. Como dices, de los números, de las ventas, como quieres. Bueno, pues es que no depende de mí. Pero despegarte ya de tu cuerpo y entender que tu ser es una cosa completamente distinta a lo que le pase físicamente a tu cuerpo. Es donde entiendes que una persona sin piernas puede levantarse sonriendo todos los días. O sea, imagínate a ese nivel, ¿no? Entonces, una de las cosas que he pensado mucho en estas últimas semanas y que yo no me había dado cuenta, te digo, me pasa como lo que comentábamos otro punto, pero luego entramos a eso. Me está pasando ahorita donde me estoy dando cuenta de todo lo que debo de estar agradecido. Que yo pensaba que era agradecido, pero luego en el proceso te vas dando cuenta que no te das cuenta de otras cosas que son más importantes, pequeñitas en el día a día. Entonces, me pasó el otro día, por ejemplo, cumplimos 14 años de casados, ¿no? Y en la mañana me habla, me dice, hay una persona que quiere entregarte algo. Y oí que estaban tocando y me dicen, yo lo vi de la ventana de arriba, ¿no? Y me dice, Alfredo, y yo, sí, le digo, te traigo una entrega. Nosotros vivimos en una comunidad de acceso controlado, dos accesos para poder llegar. Y me dijo, ¿cómo entró este amigo? Y dije, ¿cómo empezar? Y ya lo estaba viendo. Le dije, no, no creo que sea para mí. Le dije, sí, me dice, es para ti. Le dije, yo ni te conozco. No sé qué momento, yo no pedí nada. Me dice, sí, aquí tráigo, mira, inclusive traigo tu foto. Le dije, foto, ¿de qué estás hablando? Y entonces me suena el teléfono y era Mónica. Me dice, es que te van a entregar algo ya. Bajé yo, ¿no? Y me mandó un regalito de aniversario, ¿no? Cuando se reía la puerta interna de la casa, entendí todas las bendiciones que había traído a mi vida el haber conocido a Mónica. Pero das de cuenta, como un plachazo, me cayó así. No pude hacer otra cosa más que caerme de rodillas. Así, me caí de rodillas. No pude contenerme, me caí de rodillas y empecé a llorar. Pero no fue un llanto de sufrimiento, fue un llanto de agradecimiento. O sea, estaba yo conectado en ese momento con la felicidad interna que por mucho tiempo, por todas las situaciones como las que tú has vivido, de alguna forma mantenía acalladas. Como en silencio, porque siempre pensaba más en lo duro que es la vida, en lo difícil que es la vida, en todo lo difícil que me ha tocado vivir, sin darme cuenta que en el día a día había tantas bendiciones que si yo estuviera conectado con eso, no podría ni siquiera respirar de la felicidad. O sea, de eso que te ahogas y necesitas llorar porque necesitas sacarlo. Y estaba yo en un momento con un chingado regalo en las manos así, lo tuve que soltar porque estaba de rodillas en el suelo, agradeciendo. O sea, agradeciendo voz alta. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que te digo, que llega un momento que no puedes más que agradecer llorando, porque ya no se puede, no puedes contener tanta felicidad que sientes. Y lo mismo me pasó ayer. Y no, no fue un momento importante. O sea, no como ese donde yo entendí 14 años de felicidad y todo lo que he tenido de oportunidades de vida junto con ella. Este fue un momento, dijeras tú, muy pequeñito. Estaba haciendo ejercicio. Estaba haciendo pesas. Y ya no podía terminar el último set. Porque estaba muy cansado ya. Y un día antes le había subido mucho a lo del trabajo de piernas. Entonces andaba bien adolorido. Y estaba en una posición doblada haciendo pecho así. Y dije yo, no, si puedes. Las limitaciones que te impones son mentales. Y entonces hice ese y después hice otro. Tenía por lo menos 10 años de mi vida que no podía hacer eso. Y cuando menos pensé, lo mismo. Me caigo de rodillas agradeciendo y las lágrimas pasas, pero no paraba. Y entonces en ese momento comprendí lo que es la verdadera gratitud. O sea, ya en ese nivel. Donde ya no puedes ni siquiera contenerte. Sin importar todo lo que has pasado. Pero más aún, agradeciendo todo lo que has pasado porque llegaste a ese momento donde entiendes. Gracias a todo lo que viviste. O sea, tú no entenderías la gran felicidad que da ahorita estar vivo. O sea, y me refiero a ti. O no podrías darle significado a todo lo que tienes en este momento si no hubieras sufrido tanto en tu vida. Porque no tendrías contra qué compararle. ¿Sí me explico? O sea, gracias, fíjate, fíjate la ironía de todo esto. Repito. Sin dolor no hay crecimiento. Sin sufrimiento no hay avance. Si tú no hubieras tenido todos esos dolores en el proceso de tu vida, ¿cómo sabrías que esto es la verdadera felicidad? Si tú no hubieras tenido un padre ausente, ¿cómo sabrías lo que es ser un padre ausente y no hacer el cambio que hiciste acorde con lo que necesitaba tu hijo? Fíjate la ironía. Llega un momento en tu vida donde ya tienes tanta lucidez mental y a lo mejor hasta espiritual que aprendes a agradecer el dolor. Y ahí es donde te encuentras. No más que no te has dado cuenta. O sea, ya ahorita ya viene el proceso del cambio precisamente. O sea, ya estás en el momento donde empiezas a valorar todo lo que tuviste que pasar para llegar en este momento. Para encontrarte aquí en esta etapa de tu vida donde ya todo aquí en adelante y forzosamente ya todo de aquí en adelante tiene que ser luz. Porque ya entendiste. Ya nada más te falta de alguna forma abrazar todo el proceso de lo que has vivido. O sea, dejar de sentir dolor por lo que fue dolor en su momento. Empezar a sentir agradecimiento. ¿Me explico? ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Te gusta? ¿Lo entiendes? Bueno, bueno. ¿Cómo decir? A lo largo de la vida como por los golpes o por lecciones he aprendido a no festejar nada. Cuando cruzo la baja yo estaba muy seguro que iba a lograr. Sí, sí, sí. ¿No había duda? Sí, en ningún momento dudé. Y quería hacer en 10 días. Lo hice en 11. Quería yo... Mi primera intención era pasarlo para los Rekord Genies pero me topé con personas que venían de Alaska y que iban a la Patagonia. Sí, sí, sí. Personas de diferentes nacionalidades. Sí, sí. Personas que dormían en la... en Interperie. Personas que comían lo que encontraban. Y me dije, pues yo, ¿qué voy a presumir? Sí, recuerdo que un día, un tramo en la noche había llovido. Y pedaleé y estaba todo mojado. Y me encontré un ciclista que había dormido en una casa de campaña en plena lluvia. Sí, sí, sí. Y la verdad a mí ya me empezó a dar vergüenza cuando me encontraba ciclistas. Y cuando me preguntaban ¿a dónde iba? Yo dije, pues ya prácticamente lo tomé como un paseíto chiquito. Aquí voy a la esquina. Exactamente, porque ellos me iban a decir que iban a Argentina, que iban a Chile, que iban a... Pero perdón que me interrumpa. Pero fíjate qué importante es expandir tus horizontes para darte cuenta que donde estás tú parado no se compara nada con las personas que hay a tu alrededor. Pero muchas veces vivimos como en esa cápsula, en ese guardadito donde pensamos que somos el más chingón. Y empiezas a salir y dices, ay cabrón, se me hace que no, ¿verdad? Pero hay otra cosa muy importante que platicábamos el otro día. Yo te aseguro que tú, con tu ejemplo, también abriste muchos horizontes para otras personas que pensaban que lo que tú estabas haciendo era imposible. Así como tú te diste cuenta cuando ya abriste tu horizonte y dices, no, chingues, lo de estos vatos es imposible, ¿no? Pero entonces tú también abriste sin querer con tu tramito ese pequeñito comparado con los demás, abriste un chingo de horizontes para muchas personas también que pensaban que lo tuyo era imposible. Entonces, qué importante ese proceso que viviste donde toda esa gente que te decían, no, no estás loco, te vas a morir, no se puede. Sin querer empezaste a expandirle como la posibilidad de lo que ellos podían vivir también. Entonces, aquí lo importante es lo que decíamos el otro día, ponerle cara al milagro. O sea, tú puedes platicarle a muchas personas del mundo, no, sí, es que hay personas que han hecho el recorrido desde Tijuana hasta la punta abajo de la Baja California Sur. No, no te creo, no es cierto. Ah, no, aquí está mi foto, mira cuando lo hice. Entonces le pones cara al milagro. Y lo que tú estás haciendo muchas veces tiene más validez que el que recorrió desde la Patagonia hasta acá. Porque no le pusieron, no hicieron nada contra gente. No sé si lo entiendes. Entonces, pasa lo mismo conmigo. En Estados Unidos, que es el país más avanzado de trasplantes, se hacen alrededor de 15 trasplantes igual que el mío de hígado y corazón. Sí, sí es cierto es de los más difíciles. Sí, sí es cierto muchas personas me llegan. Sí, sí es cierto aquí en México nos faltan, no sé, 30 años para llegar a ese nivel. Sí, 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 todo es cierto y me queda claro. Pero hay algo muy importante de lo que yo estoy haciendo que los demás no están haciendo que es lo mismo que tú hiciste. Yo platico de mi situación. Yo platico de mi experiencia. Yo platico de lo que he tenido que vivir para llegar a este momento para de alguna forma motivar a los demás. No soy el único, pero sí soy el único que lo está platicando. Entonces yo le pongo cara al milagro y hago que el milagro en ti suceda porque entonces ya te la crees porque ya te enseñé la foto de mi recorrido también. ¿Me explico? Entonces lo que tú hiciste es lo mismo. Es lo mismo y muchas veces como te digo tiene más validez que el recorrido de la Patagonia a la Baja California Sur porque tú cambiaste vidas y cambiaste perspectivas en ese proceso y eso se te ha olvidado. Y otra cosa también donde te encuentras ahorita ha sido esfuerzo personal porque precisamente por eso no hubo ni papá ni mamá que te ayudaran ni te dieran. Entonces imagínate si tú empiezas de alguna forma a tocar vidas con tu experiencia de vida lo que vas a cambiar de perspectivas en las personas. ¿Sí me explico? Y a veces se nos olvida ese día a veces se nos olvida lo mucho que hemos avanzado y que eso debería de ser suficiente para ser felices. O sea, imagínate dónde podrías si es que hubieras estado todavía a lo mejor si no te hubieras muerto en el proceso de drogadicción o a lo mejor haber perdido el camino. O sea, imagínate todo lo que has recorrido y de veras cuando digo yo imaginarte es la visualización de la que también hemos platicado. O sea, visualizarte verdaderamente regresar a dónde estuviste y dónde podrías estar. Nada más como para darle una repasadita así como híjole, ¿cuántos amigos nos quedaron en el camino? ¿Cuántos no se perdieron? ¿Cuántos no ya están muertos? ¿Por opción propia o porque lo decidió otra persona? Y tú no estás ahí y tú sigues en el proceso de tratar de ser una mejor persona para los que vienen atrás. Imagínate lo que va a cambiar si tú decides que eso sea tu bandera. Que esa sea tu bandera con la que vas a seguir adelante. Lo platicamos el otro día las fotos que me enseñabas del restaurante. Así lo veo y así lo ves visualizándolo en tu mente y así va a estar y así tiene que estar. Pero es lo mismo con la vida y el día a día. Y a veces se nos olvida lo grandemente agradecidos que tenemos que estar con el proceso que hemos vivido hasta ahorita. No importa lo que viene. O sea, nada más imagínate de las posibilidades que tenías tú de estar aquí. A lo mejor eran cero. Buenos días. Gracias. Buenos días. Sí, muchas gracias. Bueno, cuando termino, regreso, es de repente a lo mejor la falta de humildad. O no, no lo puedo decir humildad, pero sí me sentí así como que guau. Sí. Tú me dices, ¿cuánto recé? ¿Qué es lo que hice todos los días? Para mí, cada día fue mágico. Cada día fue un despertar diferente, desde despertar con grillos, gallinas, carros, el mar. Cada día para mí fue diferente, 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 diferente. Y cuando llego aquí en Tijuana, me dices, ¿qué puedo hacer cualquier cosa? En eso me invitan a hacer un hiking temprano a las 5 de la mañana y luego voy manejando. Y algo que yo siempre hacía, lo que hice todos los días, siempre agradecer, agradecer, agradecer y ponerme a platicar con Dios, con el universo. Y agradecer todo, agradecer todo, todo, todo. ¿Y eso lo haces ahora también? Siempre, siempre. Todo lo dioso. Pero iba manejando, iba saliendo el sol a las 5 de la mañana y yo platicando con Diosito, gracias Dios por esto, por el otro. Y de repente volteé y ¡tras! Choco. Con un carro. Para mí sí me, por una parte me enojé porque se iba hablando con Dios. Pero por otra parte entendí que nunca vas a la guardia. Sí, exacto. No sabes lo que va a pasar. Exacto. O sea, y no es que, pues oye, yo entiendo Dios, Dios tiene muchas cosas que hacer o Dios, y que le voy a reclamar, me decía, oye, ¿yo qué? ¿Tú te mataste? Tú te estampaste, pues sí, ¿qué me echa la culpa, no? Yo te estaba escuchando pero estaba haciendo otra cosa. Exactamente, o sea, pues cuídate tú, o sea, para mí, de repente sí, o sea, la vida es la vida, disfrútala, haces lo que quieras, pero de repente está libre albedrío y que muchos, ah, pues entonces eres un drogadito, entonces puedes hacer, Sí, 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 claro. No, 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 disfrútalo. Lo que tú hagas de ello, exactamente. Es un regalo, ya sabes si lo haces bien o si lo haces mal. Exacto. Pero para mí fue el bajarme a través de mi nubecita, a pesar que tenía dos días de haber estado a Tijuana, que yo, ah, qué chinganzada, que ves que sí lo logré, ves que sí lo logré, tú que no creías en mí. Sí, exacto. Fue el callarme, el entender que lo logré, Sí. por muchas derrotas. Sí. O sea, muchas veces llegué a pelear y estaba una tormenta y no me venció la tormenta, lo logré, pero terminé bien cansado y aprendí ese día, aprendí que tenía que traer esto, que tenía que traer el otro, no me hubiera pasado si hubiera traído un impermeable. Sí, 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 sí. Pero traía muchas, muchas cosas que sabía cómo lo iba a lograr. Sí. El punto es que choco y de repente me vuelvo atrás de mi realidad al decir, ¿sabes qué? Mira, lo lograste bien, pero sigue viviendo y sigue cuidándote. Sí. O sea, porque la vida es un instante. Exactamente. O sea, muchas veces damos por hecho que ya todo está. No, y otra cosa muy importante, creo yo, lo que pasó ya quedó en el pasado. O sea, te digo, importa para repasarlo, pero no importa para hacer, es que muchas veces como que queremos que el pasado nos defina y no nos damos cuenta que lo que nos debe de definir es el futuro. O sea, visualizarnos en lo que todavía no sucede como si ya hubiera pasado y vernos exitosos. Entonces, sí, es cierto, o sea, a lo mejor todo lo que viviste ya te llegó a este momento, pero no te defino. Entonces, tú venías pensando todavía, soy chingón, ya la alagré, fíjate que a mí me pasó mucho eso en el primer trasplante. Yo me sentía literalmente tocado por Dios. O sea, de veras. Y yo decía, no, pues es que si yo estoy aquí, olvídame, tengo una misión grandísima que hacer. Y se nos olvida que muchas veces la misión es precisamente, no sé, a lo mejor tenías una palabra que decir de una persona antes de que se suicidara. A lo mejor te tocaba ser padre de un niño que tenía que venir al mundo porque le tocaba cambiar al mundo y tú no tenías nada que ver con eso más que poner tu semilla. O simplemente nada más es ir a trabajar. Y a lo mejor ese día en el trabajo ibas a cambiar la vida de una persona para bien o para mal, pero a lo mejor ese era tu trabajo nada más. Y por eso, por ese día nada más, por ese minutito, te dejaron vivir 15 años más, por ejemplo. Entonces, conforme pasaron los días o los años, empecé a darme cuenta que no era tan importante como pensaba. O sea, que era una persona más, simplemente con una nueva oportunidad de vida. Y luego comprendí también que yo no tengo nada especial a pesar de que un día antes hubiera salido de una cirugía muy difícil que tú, por ejemplo, que no tuviste que pasar por la cirugía pero de todas maneras te despertaste un día más. Simplemente. O sea, el regalo de vida es el mismo para los dos y somos igual de importantes para el ser supremo. Y entonces cuando te caes de 20 dices, ah, cabrón. No, pues sí, soy igual de normal y común que todos los demás. Pero también digo, igual en todos hay una chispa de vida muy bonita y muy interesante y muy perfecta y con una misión importantísima, que no la comprendemos muchas veces, pero ahí está. Pero sí, yo creo que a todos nos pasa. O sea, que nos sentimos como tocados por Dios en ese momento, así como, wow, puta, yo soy, ¿no? O yo soy el galán que México esperaba, ¿no? Y resulta que, pues no, o sea, no eres otra cosa más que un cabrón común y corriente. Simplemente. Sin dejar de lado que eres una persona tocada por Dios de alguna forma. Entonces, qué interesante se me hace porque lo que dijiste me gustó mucho. Que tú venías pensando que eras así como que, puta, lo más, y en ese momento literalmente el golpe, porque fue el golpe el que te despertó, y dices, ah, no, ya me acordé, sí es cierto, sí es cierto, estoy aquí. Pero qué bonito, ¿no? Si al final de cuentas es estar consciente de eso precisamente. O sea, estar despierto y estar en el momento y decir, ah, ok, ya entendí, sí es cierto, síguelo. Y vas adelante, sigues adelante sin olvidar que tuviste esa vivencia y ese momento bonito que te trajo hasta donde te trajo, pero de ahí en adelante la historia se escribe todos los días. ¿Me explico? Y qué bonito que me entendiste. No manches, a mí se me hace increíble, ¿no? Porque creo yo que el 99% de las personas están dormidas, ¿no? El 99% de las personas en ese momento del golpe literal hubieran mentado madres y hubieran renegado de Dios y hubieran hecho mil cosas, pero tú entendiste lo que tenías que entender. Ah, sí, está bien, ya, ya entendí. Ok, sí, no soy especial, no soy fuera de lo común, no soy fuera de lo normal y tengo que seguir adelante. Qué bonito, qué bonito porque hay conciencia, hay despertar y muchas personas, ¿no? Para reflexionar. Por más que les digas, También es un deleite por la animación, así que ya lo saben, sintoniza y reexe. Quiero ver las caricaturas, déjame. ¿Y entonces? ¿Qué sucede después? Vivo, disfruto. Mi historia de repente ya no la seguí publicando, para mí fue el personal, fue haber hecho un retiro que lo ocupaba y más de repente como la cocina, de repente decir, es que no está en ti, o sea, tú puedes dar lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero hay otras cosas que todavía no entiendes el por qué, por qué no se te dan. Para mí yo ocupaba eso, o sea, el escaparme. ¿Pero entonces qué sientes, que faltaba tiempo para que las cosas se dieran como tú querías? Puedo decir, o sea, eso es un cosa que todavía espero, sigo esperando respuesta. Vuelvo a decir, aquí en el 84, para mí el 84, yo no me visualizaba a cocinar, ya no voy a cocinar, ya no. Estaba más en los comandos industriales. Sí, sí, sí. Dije, no, ya no voy a cocinar, ya no quiero cocinar. El verlo esto cerrado, me dio de repente tristeza, que es donde de repente, un ejemplo, ahorita estoy en ese punto, de decir, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, por lástima, pero quiero demostrar. Me gustó mucho la analogía, ahorita que, perdón que interrumpa, pero la que me regalaste el otro día del hijo drogadicto. Ah, sí, 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 claro, o sea, para mí, igual, tres veces volví a Sao, a Rancho, a Tecate, porque para mí fue mi primera, mi primera, mi primera novia, se puede decir. ¿Pero era una relación tóxica o no? Porque regresaste tres veces. Bueno, la primera, se puede decir, me corrieron. Sí, sí. Y cuando me corrieron, igual dije, oye, gané concursos, puse el restaurante como el mejor de México. Y otra vez, yo otra vez te puse. Y me corrieron, o sea, no entendía, no entendía, y todavía el director me dice, ¿sabes qué coste de hoy? Bien poquito, pero oye, me estás corriendo, o sea, ¿cómo te estás burlando de mí? Oye, pero eso que pasa también, con el tiempo no lo viste así como que el universo diciéndote para que no te lo estés creyendo también. Ah, no, no, sí, claro, o sea, no entendía, no entendía por qué me habían corrido. Todavía le digo, ¿por qué me corrieron? Ya después no entendí porque prácticamente la subchebra andaba con recursos humanos y pues me hicieron cuatro, ¿no? No tenían nada que ver contigo. No, o sea, pero me querían mover y pues me movieron, ¿no? Después al año regresan por mí y pues yo, pero me corrieron, ¿no? No, no servía, que esto, que el otro y regresé, pero pues ya así como que me engañaste, o sea, creo que lo más importante a veces es saber perdonar, por realmente no perdoné, o sea, realmente dije, bueno, ¿por qué? Vuelvo, volví, pero ya sentí que las cosas estaban muy diferentes. ¿Pero por qué no pudiste perdonar? Porque se siente rencor, o sea, me dijeron, me corrieron y ya regreso y veo todo, un ejemplo, veo toda la barra destruida, veo el área de niños, todo el caído, digo, ¿en qué momento dejame pasar esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahorita los baños no tienen agua? ¿Por qué huele bien feo? O sea, y poco a poco irlo arreglando, irlo arreglando y después es cuando me intercúe a papá. Y digo, ¿sabes qué? Si yo sigo aquí, no voy a estar con él. Y me vengo por acá, pero no sé. Después, con el tiempo, otra vez, pero a lo mejor ya la barra estaba quemada, ya estaba el área de niños un basurero. O sea, ya lo vi ahora sí peor, 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 y lo volví otra vez de repente, tomé mucho como la analogía del rey león cuando va Simba, Pumba y Timón a recuperar el rey, el reino y lo logran. O sea, porque fueron, yo veo la problemática y busco a dos amigos y saben que, miren, vamos a ir a tal lugar y nos vamos a levantar. Y sí, en tres meses lo logramos. Pero cuando lo logro, de repente, veo una piedrita y le digo, ¿sabes qué? Si esa piedrita no la quitan, yo no puedo estar aquí. O sea, no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Que fue donde aprendí que el servicio es más importante que la comida. La comida puede estar muy buena, pero si el servicio está nefasto, no se puede perder. Pero la comida puede estar muy mala, pero si el servicio es bueno, la gente sigue volviendo. Y aquí es Tijuana. Es cierto. Fue donde yo aprendí eso. Sí. Y dije, ¿sabes qué? No me voy a estar desgastando haciendo los mejores platillos si la persona responsable me está echando todo a perder. Sí, es cierto. Y mejor, gracias. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y ya ahorita, saber que ese lugar de ser mexicano, contemporáneo, comida, platillos mexicanos, muy bien hechos, todo. Ahorita también dan pizza, basta. Para mí es una tristeza, para mí es, ¿sabes qué? Pero bueno, ya no está en mí. Sí, sí, sí. Que les vaya bien, que les vaya bien. Esa es otra parte muy interesante del proceso, ¿no? De aprender a dejar ir. Sí, sí, pues. Sí. Pero ya lo aprendiste. Exactamente. O sea, cada día para mí fueron lecciones. Y, o sea, me platicas de él y siempre pensaré que, no, pues es el mejor, es el mejor. No te lo voy a poder recomendar realmente. Mejor vete a una pizza 360 o algo así a ese lugar. Si quieres ir al hotel, sí, el hotel ve, está muy bonito, pero lo demás... Ya no. Ya no. Oye, ¿y a dónde vas ahorita? ¿A dónde voy? ¿En qué sentido? ¿Ya te encontraste? ¿Ya sabes qué te hace feliz? Estoy en el proceso todavía, de repente titubeo. ¿De qué? Me recomendaste ciertos autores y ya me los... Todo, 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 todo. Tú me preguntas qué es 84. Para mí es este lugar. Para mí, ahorita, estamos volanteando, estamos, yo digo, esto... Echándole ganas por todos lados. Sí, pero vuelvo a decir esto, ahorita que lo pruebes, es considerado para mí, hecho con amor, hecho realmente con honestidad y sé que está bien hecho y eso es lo que me gusta. Si leo a los muchachos, pues ahorita, bueno, se tiene que aguantar. Gente que viene que antes pensaba, no, es que antes aquí este no era un ambiente familiar, yo decía, es que ahora sí va a ser familiar. Ahorita quiero en eso explotarlo, no explotarlo, sacarle provecho porque digo, es que está bonito, tiene todo, o sea, y verlo cerrado o no. O sea, tengo, pues a creer en esto. Andrea, para mí, es una persona que está creyendo, que me está dando la mano y pues le agradezco, le agradezco su apoyo, le agradezco esa mano y pues bueno, a seguir aprendiendo y a tener fe, más que nada. Es cierto. Le digo a mi hijo, ten fe siempre, ten fe siempre y pues bueno. ¿Y tú? Porque eso fue el negocio. ¿Por qué qué? Eso fue el negocio. Ajá. ¿Y tú? Yo. ¿Ya te encontraste? ¿Dónde andas? Ando. Te pregunté por ti y me contestaste por el negocio. Bueno, me ando en encontrar todavía, de repente vuelvo a decir, caigo, caigo, me siento perdido. He aprendido algunas cosas, a lo mejor unas no buenas. Una de mis películas favoritas fue Marcelino Panivino. Ah, sí, cómo no. Clásico. Pero si realmente analizas esa película, es un niño suicida. Sí. Con muchos problemas. Exactamente. Y de repente el ver como que fueron, que es una salida fácil, que dices, es que yo antes, un ejemplo, nunca me visualicé llegar a los 21. Por eso lo que la otra vez te platicabas de cómo te visualizas y a lo mejor de repente choco con algo. ¿Por qué estoy chocando? Y de repente trato yo de escarbarme y digo, bueno, es que yo no me, yo ahorita soy un fantasma, yo ahorita... Es el terreno desconocido. Exactamente. Sí, sí. Y de repente pues me pasan ciertas cosas y no sé, o sea, no sé... ¿Por dónde? ¿Te acuerdas que el otro día platicamos precisamente de eso, de lo que había caído en cuenta yo, no sé, unos días antes de que tal platiqué de la cuestión de que llegaba un momento en mi vida y en muchas etapas de mi vida me pasó que ya no podía avanzar y luego pum, como que el universo me quitaba las cosas así, pero de falón. Y luego yo decía, ah, bueno, me dejaron probarlas ya con eso es más que suficiente. Pero luego me entró la duda, dando como que yo decía ¿por qué? Si trabajé mucho por esto ¿por qué ya no me dejaste tenerlo? Y nunca llegaba la respuesta hasta que entendí que era yo que no podía visualizarme exitoso en ese ramo o en ese o en ese emprendimiento o en esa etapa de mi vida. Entonces me di cuenta que las limitantes o las limitaciones las imponía yo y no el universo. Entonces el problema el problema radicaba en mí digo radicaba porque ya no radicaba en que yo no me permitía soñar más grande no me permitía soñar más allá no me permitía visualizarme en otra etapa de mi vida porque como tú yo muchas veces pensé que así exagerando no pasaba a los 30 yo por la situación de salud de la familia y todo eso no a pesar de que me cuidara de que todas maneras me va a dar algún día lo cual también estaba mal porque porque aún así si no lo tuviera yo ya me estaba predisponiendo de alguna forma a tener la enfermedad ¿si me explico? o sea de alguna forma me estaba hasta visualizando enfermo sin querer sin saber en esa etapa de mi vida yo lo importante o lo fuerte de la visualización y yo lo estaba haciendo entonces me llené de enfermedad irónicamente me llené de enfermedad cuando yo debía estarme viendo de alguna forma en el futuro fuerte sano exitoso y yo estaba haciendo todo lo contrario preparándome para enfermarme inclusive económicamente profesionalmente preparándome para cuando el momento llegara de estar enfermo entonces creo que en este momento como que de alguna forma te pasó y te está pasando lo mismo como que dices es que ya de los 21 en adelante este reno es conocido para mí yo no sé pues nunca me vi no pues no mejor le doy y a ver qué pasa y la limitación y las limitaciones una vez más las estamos poniendo tú y yo ¿me explico? y eso es lo que debemos de romper precisamente es la visualización a futuro y verte te digo lo decíamos la vez pasada también donde los sueños te asusten primero que nada te vas a asustar porque estás soñando entonces no es que de los 21 en adelante se supone que ya no debería haber vida y luego llegas a los 25 y dices bueno está bien no deja ver qué hago con esto porque tengo 4 años con los que no pensaba yo que iba a contar entonces vamos a ver qué pasa y luego llegas a los 30 ya de aquí para adelante ya no sé qué pasa pero pero entonces si estás aquí y así es como lo veo yo verdaderamente me lo tengo que explicar como con como con con pesos y centavos ¿no? para entender digo si estoy aquí debe de ser porque tengo que estar aquí entonces si mejor me dejo de tonterías y me dejo de renegar y me pongo a planear porque pues de todas maneras ya estoy aquí o sea ya la vida ya se me dio y ahora qué hago con esto y ahora qué hago con los 5 pesos que me sobran porque pues yo me iba a gastar 20 pero estos 25 pues ya no sé qué hacer con ellos entonces creo que lo que nos falla mucho a ti y a mí en este caso es eso precisamente la falta de de fe a lo mejor de que tenemos que visualizarnos en la otra etapa de vida entonces yo hace no sé por lo menos 5 años o más a lo mejor empecé a visualizarme a los 60 y hace cuenta que cuando lo empezaba se dice ay no seas mamón no sé hasta voy a llegar a los 60 y resulta que cumplo ya 42 y entonces los 60 ya no se ven tan ilógicos como empecé a pensar lo hace 5 años y dije wow o sea me estás diciendo que a lo mejor si hay posibilidad de que yo vea a mi hija casada y con hijos o sea ni yo mismo me lo creía y entonces empiezas y en este momento me está pasando me empiezo a llenar de gratitud y entonces veo verdaderamente ese momento entregando a mi hija en el altar y no es que quiero que se case mañana en el contrario yo estoy metiendo la idea que se case a los 30 o 35 para que disfruten la vida y viaje y haga lo que tenga que hacer antes de casarse pero aún así imagínate yo pensar a mí me dieron mi primer diagnóstico de 6 meses de vida a los 22 años recién cumplidos entonces cuando a los 42 estoy soñándome a los 65 ya estoy planeando mi retiro y en el momento ya no es nada más la visualización ni el pensar positivo es que ya estoy viendo ese momento y cuando lo veo me lleno de gratitud y es un sentimiento bien extraño donde no lo puedo creer pero sí lo creo porque lo estoy viendo y entonces digo entonces sí existe o sea ese momento de los 65 años cumplidos sí existe y ya lo veo y ya está ahí pero creo que para ti y para mí con tantas expectativas extrañas de vida por decirlo menos de la chingada a lo mejor pero eran extrañas en ese momento y a mí me pasó muchas veces te lo comparto porque así fue y creo que lo vas a entender tú mucho a mí muchas veces y tristemente lo tuve que escuchar yo hubiera querido no escucharlo de personas que eran importantes en mi vida donde a mis hermanos y a mí nos auguraban un futuro muy triste porque porque éramos los que no teníamos mamá ya sabes éramos la familia más jodida de las familias entonces económicamente y entonces yo escuché muchas veces comentarios muy tristes donde no estos van a terminar bien mal no te preocupes no esto les va a ir de la chingada no no tienen futuro estos niños y peor cómo se portan y éramos niños perdidos verdaderamente no perdidos porque no pudiéramos guía simplemente porque porque la gente como que nos hacía un ladito éramos como los atestaditos y yo hubiera preferido no escuchar todo eso porque eso como niño te marca y te marca muy feo y tú lo sabes te marca te marca para para de alguna forma no ser exitoso como para de alguna forma no creerte cuando logras algo bueno porque se supone que no es para ti no sé si me explico o sea te han te han te han te han acomodado tanto porque lo hacen por ti o sea ni siquiera eres tú haciéndolo por ti mismo son los demás tratando de convencerte de que no vales sin querer a lo mejor porque también la gente no tiene a veces la inteligencia ni la ni la fuerza física para hacer lo contrario porque tiene mucho que ver con fuerza también esto tratar de ser mejor a huevo ante lo que venga contra lo que venga y muchas veces la gente prefiere mejor estancarse en esa realidad pero en fin ese es tema para otro momento y entonces yo hubiera preferido muchas veces no escuchar eso cuando era niño lo pensaba mucho muchas veces y decía a lo mejor tienen razón y entonces luego me llenaba como de coraje y decía yo no al contrario voy a hacer todo lo contrario que sé que es lo que está mal entonces por ejemplo yo vi mucho alcoholismo en mi vida y yo dije no yo no yo no voy a tomar porque esto está mal o sea yo veo que destruye vidas entonces voy a hacer todo lo contrario porque si tú me dices que lo que yo estoy pensando imaginando visualizando no es posible pues nomás para darte en la madre lo voy a hacer posible ¿me explico? entonces creo que creo que ahí a lo mejor tenemos muchos puntos en común en ese sentido donde a lo mejor tu vida se supone que no debería de ser lo que es que tú no debiste de ser el padre que eres que tú no deberías de estar vivo ahorita y entonces estás yendo contra todo lo que se supone que tenías que ser entonces me gustó mucho también ahorita que dices cuando te confronta este muchacho con que sí eres igual de adicto que los demás tú no espérate no tomo ni fumo ni le meto las drogas sí pero estás adicto a la bebida esta que te energizan y entonces te entendiste y dijiste no si es cierto sin querer me estoy convirtiendo en lo que más odio sin querer estoy haciéndole caso a la gente de que yo no debo de triunfar y entonces diste la vuelta pero en conciencia dijiste mi madre yo no me voy a meter en esa bronca al contrario me salgo por completo de eso y sigo para adelante con los planes que sé que sí puedo lograr pero no es fácil o sea el 99% de la gente se pierde en lo que se supone que tienen que ser y cuando vas a contracorriente es dificilísimo y solo el 1% lo logramos es difícil verdaderamente es bien difícil y ahí es donde te digo que empieza la gratitud en el fíjate cómo todo se conecta ahí empieza la gratitud de entender todo lo que has logrado y entonces te sirve como base para lo que vas a lograr y entonces te crees la mentira yo siempre lo he dicho de esa manera y se lo decíamos mucho a los pacientes hace muchos años lo he dejado de utilizar porque la gente no lo comprende lo que tú te imagines es posible lo primero que tienes que hacer es creerte tu propia mentira así de sencillo entonces ¿cuál es la mentira? pues creerte delgado por ejemplo saludable exitoso económicamente triunfadora a lo mejor lo que sea tu sueño pero lo primero que tienes que hacer es creértela tú porque al final de cuentas ahorita es una mentira lo que estás imaginando para dentro de 30 años o sea ni sabes siquiera si va a llegar pero si tú te crees esa mentira automáticamente empiezas a contaminar de alguna forma positiva todo tu entorno y esa es la visualización famosa que tanto que tanto entendemos ya ahorita pero hace 20 años no se nos ha enseñado hacer una visualización ahorita ya sabemos ya decimos ah ok me voy a visualizar así pero lo primero es creerte la mentira y tú te creíste tu mentira y está bien porque el 99% de las personas no se la creen el 99% de las personas tú les dices aquí está este negocio que está valiendo madre y no lo vas a poder levantar y te dicen ellos si es cierto tienes razón ahí lo dejamos nosotros si pues es que ya me estás diciendo que no se puede es imposible es imposible y en cambio yo te dije a ti toma aquí está este negocio que está valiendo madre levantarlo te dije sal a ver qué pasa me la voy a aventar yo no sé si se pueda pero yo estoy visualizando que si se puede yo no sé si es posible ni si está porque esa es otra cosa no sé si está escrito que eso suceda no sé si sea su voluntad que esto suceda pero yo voy a hacer todo lo posible porque suceda y eso es lo que hace la diferencia entre tú y yo y el 99% de la población que solamente están esperando y viendo que las cosas suceden ¿me explico? o sea tú eres del 1% de la gente que se levanta y trata de hacer algo y es bien difícil encontrar una persona así el problema es que luego no la creemos tú y yo porque todo todo tu entorno y toda tu historia y todo tu destino estaba predestinado a que valieras madre así te lo dijeron así te lo hicieron ver te abandonaron porque no servías ¿no? así de sencillo y a ti yo mucho tiempo renegué y mucho tiempo juzgué a lo mejor si se puede decir así que mi mamá se hubiera muerto porque yo decía es que como me abandonaste como niño ¿no? o sea como es posible que me hayas abandonado ya con el tiempo entendí que mi madre luchó por mucho tiempo para no morirse no simplemente pero como niño no lo comprendes te sientes abandonado entonces a ti y a mí nos abandonaron a ti y a mí nos relegaron a ti y a mí nos dejaron como el perrito pestoso el chiquito el más chiquito ese de la camada el que nadie quiere y que lo tiran a la basura pues esos éramos tú y yo y entonces resulta que el mundo estaba conspirando y el universo para que tú y yo no sirviéramos para nada o sea nada o sea ni siquiera vivir después de los 21 como tú dices ni siquiera eso pero resulta que sí pudimos resulta que sí llegamos a los 25 resulta que sí alcanzamos los 30 y resulta que sí seguimos aquí entonces resulta que sí somos especiales entonces resulta que alguien nos quiere aquí y entonces resulta que sí se puede lo que tú pensaste que era imposible y ahí empieza otra vez el proceso y entonces te llenas de gratitud porque regresas a lo que son tus bases y dices ah chinga pérate si voltó pues sí sí la logré sí hice el recorrido de aquí para allá así como el que empezó en Tijuana y terminó en La Baja así ha sido tu vida y entonces te das cuenta vamos a entrar a lo que platicábamos al principio que tu mentor eres tú que cuando buscaste a tu alrededor y no encontraste una persona que te guiara porque cuando ya te empezaste ok ya ya tengo la energía ya tengo la fuerza ya sé lo que voy a hacer vamos ya le chingazo vamos vamos y luego llegó un momento que te encontraste perdido y empezaste a buscar a ver quién te agarraba la mano como para guiarte y dices espérame ¿para dónde voy? ¿y qué hago? ¿y qué tengo que hacer? y resulta que no había mentores a tu alrededor y tuviste que convertirte en tu propio mentor el problema es que no te diste cuenta porque a veces no nos damos cuenta y así pasa yo me di cuenta cuando se puso de moda todo esto de los mentores buscate un mentor y fíjate todavía te la pones más difícil tienes que tener un mentor para los negocios un mentor para la vida un mentor espiritual un mentor la madre no encuentro uno que valga o sea ni de uno menos cinco y entonces me di cuenta de la gran bendición que tenía en mis manos otra vez una vez más del dolor de no encontrar un mentor tuve que darme cuenta que mi mentor era yo o sea que la persona que me iba a sacar adelante era yo que la persona que me iba a enseñar el camino era yo que no había nadie más y lo mismo te pasó a ti o sea es que el 99% de la gente una vez más se pierde en la realidad de que no hay mentores y ahí se queda ah no pues nadie me enseñó oye pero porque no no pudo no se pudo no hubo manera pero no tenías un sueño tú has encontrado sí pero no encontré cómo y ahí se acabó y se acaba de veras el proceso ahí se detiene y entonces esperan que la vida pase pero vemos otras personas como tú y yo y muchas otras personas que empiezan a cuestionarse y en el cuestionamiento y en las dudas empiezan las respuestas porque entonces tú empiezas empiezas como a preguntarte espérame bueno sí ya llegué hasta aquí pero y luego y qué habrá de aquel lado y entonces empiezan esas dudas que muchas veces se confunden y se convierten también en depresión porque son tantas tus preguntas sin respuesta que te vuelves loco y entonces fíjate lo que me está pasando ahorita por ejemplo a mí que ya te pasó por lo que hemos platicado como que lo entiendo llegó un momento que ya me hice adicto a la soledad porque resulta que me doy cuenta que el 99% de la gente está perdida completamente está en busca de pero no saben ni qué buscar yo ya sé qué buscar para mí cada recorrido es personal y la felicidad también y el éxito igual pero yo ya sé para dónde quiero ir y entonces como no encuentro a nadie que esté sincronizado con lo que yo necesito me di cuenta que mi conexión tiene que ser con el de arriba directo y que el mentor tengo que ser yo y para poder encontrarme y encontrarlo tengo que estar en plena soledad completo y si me contamino mucho pierdo la conexión de veras la pierdo entonces entendí entendí que no había otro camino más que de alguna forma yo convertirme en la mejor versión de mí posible para yo a su vez o a mi vez ser mi propio mentor ¿me explico? ¿lo entiendes? ¿te suena? sí, no bueno, sí he escuchado que el único maestro eres tú tú sabes cómo te nutres tú sabes si te pones a aprender yoga tú sabes si te pones a leer un libro tú sabes tú eres tu propio maestro pero voy más allá lo que muchas veces se puede confundir con depresión no es otra cosa más que necesidad de estar en tu soledad de tu propio ser y entender de él porque hay otra cosa que la gente muchas veces no comprende muchas de las respuestas que nosotros tenemos si no es que todas ya las tenemos ya están en el ser tu ser ya sabe qué quiere comer y qué necesita y qué debe comer para estar saludable por ejemplo tu ser ya sabe lo que necesita para encontrarse con sí mismo para ser feliz para encontrar el camino simplemente que no lo escuchamos y no se puede escuchar en un lugar lleno de gente si tú y yo estuviéramos ahorita aquí rodeados de un montón de gente no podríamos platicar simplemente entonces en la soledad y la tranquilidad de la depresión se encuentra el ser y entonces mucha gente se confunde y empieza a tomar medicamento es que estoy deprimido ¿por qué? porque no quiero salir y no será que tu ser te está pidiendo tranquilidad y un momento como de como de esparcimiento y es que luego el esparcimiento se confunde con ir al parque o ir a Disneylandia y no será un esparcimiento es un momento de como de encontrarte a ti mismo de hacer una fiesta contigo mismo ¿me explico? entonces a mí me da la impresión muchas veces de que las personas se confunden con eso se confunden y quieren acallar con salir a comer con salir de parrando con tomar porque necesitan cubrir ese vacío y otra de las cosas muy difíciles que me tomó a mí mucho tiempo entender que te decía por ejemplo de la felicidad que viene del ser que viene de ti que no puede no puede depender de lo que te digan o de la mentada de madre que te dio el que se te metió en la calle nada te puede mover de tu centro pero también en esto luego te platico que me dio risa dentro de todo eso también está el proceso de encontrarte a ti mismo es que hay tantas experiencias se me va la mente cuando me ves así que me queda tanto hay que agradecer pero en fin tantas bendiciones pero bueno luego seguimos con ese tema no sé yo creo que a mí me pasó muchas veces también también que y a mí fíjate que yo lo que tengo es que soy muy chillón ya se me ha quitado con el tiempo no sé por qué digo porque me gustaría ser todavía porque creo que creo que creo que en el llanto también limpias mucho no nada más los lagrimales físicamente sino todo y entonces a mí a mí siempre me ha gustado mucho la noche y la soledad y yo antes pensaba que a lo mejor era como medio depresivo pero no me daba cuenta que no no más me gusta estar solo y el problema es que te digo que con el tiempo ahorita se ha convertido como en un vicio o sea ya espero el momento de quedarme solo para poder hacer lo que tengo que hacer y no es otra cosa más que trabajo conmigo mismo no sé no sé si algún día vayamos a comprender todos la importancia de eso y me preocupa me preocupa porque lo veo en mi mismo entorno o sea mis familiares mis amigos todo me doy cuenta que que no se dan cuenta de la importancia de eso de la soledad del momento me está pasando ahorita por ejemplo que ya no me gusta mucho salir me gusta recibir gente en mi caso me gusta convivir con ellos pero en grupos pequeños porque 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 siento que se se magnifica el efecto como que en realidad lo disfrutas más que estar afuera no me gustan mucho los restaurantes cada vez me gustan menos no porque no me gustan los restaurantes sino porque siempre están atiborrados siempre hay mucha gente y no y no puedo no puedo hacer lo que verdaderamente me gusta que es precisamente lo que estamos haciendo tú y yo no hablar o sea Pablo con Alfredo estamos hablando de ser a ser y eso es completamente distinto pero hasta que no lo vives no lo entiendes y no todos vamos a estar preparados para ese momento antes de morir y eso me da mucha tristeza me da mucha tristeza porque porque yo que ya he tenido oportunidad de experimentar eso quisiera podérselo pasar a todos y decirles es que este es el camino o sea no el camino que yo te voy a decir que te vas a encontrar no 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 es mi camino y el que me funcionó a mi pero igual necesito decírtelo necesito platicarte porque a lo mejor también funciona para ti me explico y en ese proceso me encuentro ahorita donde quisiera decirle a la gente todo lo que todo lo que he entendido en todo este caminar pero también tenemos que comprender que no es el momento de todos y eso como que me duele todavía como que todavía me apachurra el corazón porque digo si entendieras si te dieras cuenta de lo que yo me di cuenta platicamos ese rato también de que a veces se nos olvida y que en el día a día nos perdemos en un montón de cosas y se nos olvida ser agradecidos creo que la batalla más difícil que tenemos como humanos en el día a día es precisamente que no nos saque del centro ese golpe que tuviste por ejemplo me di el trancazo después de venir ese momento de felicidad y todo eso o darnos cuenta porque nos pasa en el día a día a mí me sigue pasando todavía eso es con lo que estoy luchando ahorita en los últimos días ya encontré la gratitud ya encontré mi centro ya encontré mi lugar ya sé para dónde voy ya todo eso lo tengo claro lo que todavía no puedo mantener es la gratitud 24 horas al día o sea sentirme en ese momento de gratitud y de plenitud completa así toda llena 24 horas al día porque a veces pasa algo el otro día se me descompuso el carro de una tontería se rompió el cablecito que mete los cambios y ya no me dejó mover el carro y me quedé así no puedo hacer nada y no tengo la fuerza física para empujarlo imagínate a media calle atorado así un carro pitando no puedo hacer nada y una tontería de 800 pesos costó arreglarlo pero bueno en ese momento me fui a la preocupación del carro cuando es lo que menos me debía importar total se solucionó pero en ese momento estuve pensando y en la tarde estaba pensando el movimiento que iba a tener que hacer para el día siguiente para ver cómo lo resolvía porque en realidad no tenía ni idea qué era entonces dije tengo que llevar un mecánico o me lo llevo en la grúa o qué hago entonces me quedé pensando así nada más en la casa y me dice Mónica qué tienes si estás preocupado por el carro te dijeron no estoy pensando nada más no te preocupes por el carro no te debes de preocupar acuérdate todas las bendiciones que tienes tranquila no pasa nada estoy bien nada más que se me fue la mente por lo que tengo que hacer mañana y a ver cómo lo acomodo pero la realidad es que sí me había preocupado y como que me dio no pena pero sí preocupación decirle que estaba preocupado porque dije no quiero que se preocupe porque me estoy preocupando y luego dije wey ya otra vez se te olvidó todo lo demás que tienes a tu alrededor todas las bendiciones que tienes es el solo hecho de estar aquí es el de haberme despertado porque se te descompuso el carro entonces ahorita me encuentro en ese momento donde yo quiero estar en gratitud 24 horas al día pero todavía no sé cómo y creo que ese es el proceso que me va a tomar bastante tiempo entenderlo y te digo todavía igual yo hago mis ejercicios de gratitud en la mañana en la noche en el transcurso del día y todo me despierto 10, 15, 20 minutos antes nada más para hacer mi ejercicio de visualización y gratitud y todo pero todavía me encuentro en momentos en el día que se me olvida y ya estoy visualizando cómo va a ser mi vida cuando 24 horas al día pueda vivir en gratitud ¿te imaginas eso? imagínate sentir la felicidad como te digo ahorita de los momentos que he vivido no sé si fue ayer o anterior ya no me acuerdo pero cuando estaba haciendo ejercicio que te digo que de tanta gratitud caí de rodillas agradeciendo nada más llorando imagínate vivir 24 horas al día así ¿te tienes idea de lo que eso significaría? o sea no habría no habría afección física que te moleste no habría no habría nada que te mueva de tu centro y hay personas iluminadas que así vivan imagínate llegar o sea eso es a lo que tenemos que buscar tú y yo y ahorita o sea en este momento ya no debemos de digo igual nos tiene que preocupar el día a día y generar ingresos para comer eso es importante también pero tú y yo ya tenemos que estar buscando esa iluminación ese momento donde ya nada te mueva de tu centro donde todo sea felicidad plena imagínate llegar a ese lugar imagínate visualizarte siendo feliz todos los días pase lo que pase inclusive con tu cuerpo imagínate pero yo creo que podemos porque repito si tú ya llegaste ante todos los pronósticos y con todos los pronósticos de que no llegarías hasta donde estás y llegaste ¿qué nos falta para entender ese momento ya de gratitud plena? de que se puede se puede aquí estás imagínate de los 21 en adelante ya se supone que ya no estarías aquí de los 30 cuando mucho que yo pensaba ya llevo 12 años más de lo que yo pensé en mis sueños más ilógicos 30 cuando mucho te aseguro que tú decías 25 cuando mucho 21 bueno pero ponle que me den más 25 y aquí sigues y sigues bien y me parece que cada día es mejor ahora imagínate que lleguemos a ese momento donde lo único que nos mueva sea la gratitud imagínate ser feliz 24 horas al día o sea que nada te mueva de tu centro que nada te preocupe y que nada te haga en lugar ¿te imaginas eso? o sea ya son niveles de nuestro Señor Jesucristo olvídate que claro no va a ser alcanzable como como él pero podemos tener ilusión podemos vernos ahí y el solo hecho de visualizarnos y vernos en ese momento nos va a sentir felices puedes imaginar eso porque yo lo imagino y me siento feliz no sé cómo lo va a ser no tengo idea pero tampoco es mi bronca es algo que se nos olvida también muchas veces es que nosotros podemos visualizar podemos hacer lo posible por llegar a ese momento pero al final de cuentas la decisión viene de arriba si se nos permitió a lo mejor nos van a dar tiempo suficiente pero el solo hecho de habernos imaginado ya nos hizo felices por un momento y de veras me lleno de felicidad cuando lo pienso y ahorita que te lo estoy platicando siento y me doy cuenta que soy más feliz porque te lo estoy compartiendo chistoso o sea como somos desociables los humanos donde el solo hecho de platicarte algo bonito me hace sentir más bonito porque sé que lo estoy compartiendo contigo y sé que estás entendiendo el mensaje porque el otro 99% no me hubiera entendido qué cabrón imagínate no sé todo eso ocupa mucho mi tiempo ahorita no sé por qué no lo puedo explicar no puedo explicarlo pero pero me da mucho gusto que haya personas que lo quieran escuchar o sea de veras no sé cuántos seguidores vamos por ejemplo ahorita en Facebook pero sé que todas esas personas que están ahí están dispuestas a escuchar ese mensaje y quisiera poder tener tiempo de sentarme con todos así como estamos tú y yo ahorita disfrutando mucho este momento sentados pero yo sé que no va a haber momento nunca entonces lo más que puedo hacer es esto y agradecerte sobre todo que podamos tener este momento para compartirlo con ellos aunque no quieras que salga tu cara luego se los voy a enseñar este pero todos estamos en esa búsqueda yo no tengo yo no tengo las herramientas ni la verdad tampoco en las manos para decirte por aquí es yo lo único que puedo hacer es decirte lo que a mí me está funcionando lo que a mí me sirvió lo que en este proceso he aprendido y pedirle a Dios que mi mensaje llegue lo más lejos que se pueda y que las personas estén dispuestas a escuchar porque digo si a mí me ha funcionado que soy una pingaderita pequeñita en el mundo pues como a ti no como a ti no pues imagínate yo quisiera que la gente no tuviera que pasar lo que yo he pasado para comprender lo que yo comprendo te lo decía el otro día poder tener una jeringa sacármelo e inyectarte la felicidad o inyectarte lo que he comprendido pero pues igual no se puede pero creo que en el proceso si hacemos nuestra parte es más que suficiente te repito ponerle cara al milagro simplemente con eso estamos haciendo más que suficiente no sé de tantas cosas que quisiéramos que se comprendieran y simplemente no se puede pero pero creo que espero más bien espero que eso sea más que suficiente que nuestro que nuestro ejemplo sirva de ejemplo para los demás tú no sabes por ejemplo si este muchacho tú eres ejemplo lo más seguro es que sí y que con tu ejemplo le estés cambiando su futuro o sea no sabemos qué tanto o a qué tantas personas vamos a tocar con nuestro ejemplo no nada más ahorita de aquí a los próximos 15, 20, 30 años no tenemos idea lo que tú estás haciendo ahorita cuántas personas no va a tocar en el futuro mi mensaje a cuántas personas tocará y no porque o sea yo no yo a final de cuentas yo soy un instrumento nada más igual que tú eres un instrumento igual nos vamos a morir pero qué tanto vamos a hacer ahorita es lo que importa mientras estemos aquí y este mensaje de vida a cuántas personas tocará eso es lo que importa a final de cuentas porque te repito tú y yo nos vamos a pudrir y nos vamos a morir algún día igual tenemos que estar conscientes de ello para tener más hambre de que nuestro mensaje llegue a más personas o sea nuestro ejemplo que verdaderamente cambie vidas y toque corazones dale por aquí haz esto vuelvo a lo mismo tú no pensaste después de los 21 y aquí estás cuántos muchachos no están pensando lo mismo ahorita eso es lo que debe de ocuparnos y sobre todo que tu hijo no piense igual que a él lo llenes de gratitud y de felicidad que a él le ayudes a entender la importancia de ser de estar de vivir y de visualizarte yo te digo que empiezo a trabajar con mi hija ya en la visualización no me comprende mucho lo explico lo explico lo explico pero nomás me queda viendo este güey pero yo sé que lo va a entender porque estoy consciente y estoy seguro y así lo debes de ver también con el tuyo que ellos están más avanzados que nosotros ellos ya entienden las cosas diferente y no es casualidad es simplemente que ha vivido alrededor de ti todos estos años y entiende las cosas diferentes ha tenido la experiencia de tener un padre simplemente alrededor de él entonces entiende las cosas completamente distinto yo trato de ser una mejor versión que mi papá simplemente porque porque se lo debo a él se lo debo a él él hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía a mí me queda nada más lo mismo él trabajó con el ejemplo de su papá y dijo ahora voy a mejorarlo y a ti y a mí nos toca lo mismo entonces lo menos que podemos hacer es lo que decías hace rato y eso es bien importante tratar de ser para nuestros hijos lo que nosotros hubiéramos querido tener como padres yo tuve un muy buen padre tengo un muy buen padre pero igual tengo esa responsabilidad de ser mejor que él en todos los sentidos yo le digo a mi hija hasta en lo económico si yo tengo una casa tienes que tener dos sentido figurado pero es lo mismo si yo tengo un carro tienes que tener dos si me investigo voy a tener cinco nada pues échale está bien pero en todo lo demás es importante también a mí no me importa cuántos carros tenga mi hija si no es feliz o sea de qué me sirve si el día de mañana la veo toda cabizbaja y triste la fregada y lo más y lo más peor va a ser que si ella no es feliz es porque yo no le di las bases para que fuera feliz yo no la enseñé a ser feliz y eso si va a dolar entonces te digo tenemos que preocuparnos mucho yo siempre pienso también en eso en el legado que legado estamos dejando para los que vienen atrás de nosotros y son todos si tienes sobrinos también cuenta si tienes ahijados también cuenta toda la gente que te está viendo ahorita y qué legado vas a dejar para ellos son legados de felicidad de éxito de triunfo y cómo te van a recordar o sea verdaderamente qué huella estamos dejando aquí antes de irnos qué tipo de persona fuiste y cómo te van a recordar eso es lo que importa vale más y todo lo demás o sea lo que importa ya una vez que nos vayamos es eso qué ejemplo dejamos aquí te repito ese no se me va a olvidar y nunca sé que me dijiste pensando que nunca ibas a llegar a los 21 y estás aquí qué ejemplo vas a dejar cómo viviste tu vida y cómo la vivirá él por ejemplo y cómo te recordará él gracias a lo que tú dejaste como ejemplo y que él no piense que no va a vivir más de los 21 o que no tiene sentido vivir más de los 21 que él diga yo voy a vivir una vida plena saludable feliz llena hasta los 95 si es posible y que no piense como nosotros porque si es muy triste tú lo sabes pensar como nosotros con limitaciones no es no es correcto todo lo que tú y yo como niños hubiéramos tenido que lidiar con tantas preocupaciones si me explico no es justo no es correcto pero tampoco somos quien para decir que es justo y que es correcto y si algo podemos dejarle a ellos a los que vienen atrás de nosotros es eso yo creo que no se preocupen por pensar como tú y yo en ese momento difícilmente paso a los 21 yo me acuerdo y lo comento mucho con Mónica que yo fíjate la ironía de las cosas yo a mi hija trato de que no la escudo de nada como tú bien sabes ni de mi enfermedad ni de nada pero trato de que sea feliz y que se preocupe por ser feliz nada más con responsabilidades y todo pero ser feliz porque yo me acuerdo que cuando yo tenía muchos problemas en mi vida estoy hablando de primero segundo tercer año de primaria lo único que me que me consolaba a mí saber que mis problemas iban a ser más difíciles cuando fuera mayor imagínate o sea un niño de 8 7 6 años pensando y llorando llorando infinidad de cosas que luego platicaremos ya con más calma pensando no te preocupes esto no es nada comparado con lo que vas a tener que sufrir después y con eso me consolaba o sea imagínate y cuando ya lo pienso yo de adulto yo no sé si era conciencia o era simplemente tanto sufrimiento que yo llevaba adentro y tanto dolor que la única manera que podía hacerlo como que se fuera por un ratito era diciendo te vas de la chingada tú manas después no te preocupes esto no se compara con lo que vas a tener que vivir y lo peor es que ¿sabes qué? tenía razón imagínate tenía razón yo no sé si lo llamé o lo visualicé o simplemente estaba predestinado el universo ya lo había decidido pero sí tenía razón la vida me estaba preparado para preparando para chingazos más duros después y entonces también ahí se abre otro proceso difícilmente los problemas que tuviste van a ser los más importantes de tu vida y me imagino que lo has experimentado yo no sé si sea justo pero así es yo no sé si el día de mañana tus problemas se conviertan en algo más difícil que lo que has tenido que vivir hasta ahorita y tampoco creo que sea justo pero así es yo no sé si el día de mañana yo necesito trasplante de hígado otra vez o de riñón o de corazón o de no sé qué y me toca estar más años hospitalizado pero tampoco está en mí decidir si es bueno o es malo qué tal si después de todo ese proceso me convierto en iluminado y entonces cuando termino entonces wow valió la pena como ahorita me dicen oye volverías a vivir todo tu proceso como lo has vivido sí mil veces más así exactamente igual y si tuviera que sufrir físicamente un poquito más lo haría de todas maneras porque gracias a eso me encuentro en ese momento y lo mismo te digo a ti con todo lo que sufriste y con todo lo que pasaste espero que tu respuesta sea igual a la mía que lo volverías a vivir igual porque gracias a eso estás donde estás y estás punto simplemente parado nada más aquí el solo hecho de estar vivo ya es ganancia entonces te repito yo quisiera que la gente lo comprendiera igual todo eso pero sé que es difícil porque los humanos somos muy burros yo mismo soy una mula y a mí me tienes que tirar así bien duro para que entiendan ya tuve y entendí como me decías tu primer maestro en la cocina te tuvo que decir las cosas así al chile pelón para que entendieras no sabes que no eres tan chingón lo siento mucho ah cabrón no ah bueno pues bueno ya me dijiste ya entendí y la gran medida nosotros así somos desafortunadamente entendemos las cosas a golpes muy duros que también es bueno porque si no nos dieran esos trancados a lo mejor ni siquiera así comprenderían pero en fin como ves muy bien que bueno que tuvimos oportunidad de platicar no vamos a dejar de platicar pero aquí lo vamos a cortar ya esto para que para compartírselos hasta ahí porque ya lo demás se pone muy personal nos vemos a la próxima cuídense mucho despídate aunque no te vean este es mi amigo Pablo luego se los voy a presentar ya pero teníamos ganas de compartir con ustedes esta plática y ojalá tengamos más de este tipo porque es difícil encontrar personas que tengan ganas de platicar de estas cosas y el nivel que se requiere para comentarlas cuídense mucho que Dios los bendiga nos vemos y nos escuchamos el día de mañana